Hola, ¿qué tal? Soy Marox Condado y estamos aquí en la Escuela de Gimnasia Condado FAMGIN 2. En esta cápsula vamos a ver los diferentes aparatos que trabajamos aquí en el gimnasio, como en la cama elástica, las cuerdas, el inflable que es el A-Track y allá afuera con los niños chiquitos con pelotas. La importancia que tiene esta actividad es motivar al niño a la actividad física que les ayuda mucho a desarrollar sus habilidades naturales como el gateo, el saltar, el brincar, el trepar, el lanzar, el cachar, todo eso se tiene que desarrollar en los niños en una edad de a partir de dos años hasta la edad mayor. Los invito a que se queden a ver esta cápsula. Aquí estamos viendo el trabajo con pelotas, que el niño tiene que aprender a lanzar, a cachar y a coordinar todo lo que es óculo-mano. Se tiene que ir desarrollando a partir de edad muy temprana. Corriendo, 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 corriendo. ¡Una, dos, tres! Estamos en el A-Track, estamos desde los ejercicios básicos que es el gateo, que es el ejercicio importante para el crecimiento del niño. Y vamos viendo diferentes ejercicios como el gateo, manos-pies. Tienen que ir desarrollando el patrón cruzado con los niños. Bueno, aquí estamos en el trabajo del minitram con un módulo rojo que el niño tiene que desarrollar un poco más de acrobacia en el salto de la redondilla. Aquí vamos a Toño, que apoya sus manos y tiene que ir del lado que él mejor lo hace. Aquí vamos a Karime, que lo hace del otro lado. Mejor ejecutado el ejercicio. Y les ayuda mucho para tener ya ubicado su lado, que es el más fuerte para desarrollar su ejercicio, como es la redondilla. Aquí en la cama elástica vemos diferentes ejercicios. Hay obligatorios. Es muy importante el salto, como lo habíamos mencionado antes, que se desarrolle la potencia de las piernas de los niños. Y igual la coordinación con brazos y piernas, ejecutando ya ejercicios acrobáticos. Bueno, aquí en el trabajo de las cuerdas es muy importante que el niño aprenda el trepar, el agarre, que es la fuerza que tiene el niño. Y esto le va a ayudar mucho para manipular un lápiz. Este trabajo es muy importante porque el niño ya no trepa, como antes lo hacíamos en nuestra época, que preparábamos árboles. El niño lo tiene que hacer ahora, con algún material, como ahorita en las cuerdas. Que también tenemos las telas, el tubo y ahorita en las cuerdas, que son habilidades que el niño ya está perdiendo. Bueno, esto es lo que hacemos en Condado Fam Gym. La actividad que, una parte de lo que vieron, faltan muchas actividades más, pero esto es lo que se va desarrollando en los niños. Y pues los invitamos a que vengan y participen para desarrollar en el niño la actividad física, porque ahora ni es muy sedentario. Entonces, bueno, aquí los esperamos. Yo soy Maros Condado. Nos vemos en la próxima cápsula. ¡Suscríbete al canal!